Hola, soy Sergio y bienvenidos a Consejos para Usted. Nuestro consejo hoy se llama Ordenar y Filtrar y todo se trata de ayudar a encontrar lo que necesita en el sitio web de Snacks2U. Cuando haya de realizar su pedido, se puede encontrar una lista de productos por categoría en el lado izquierdo y luego puede filtrar por rango de precios en la parte superior. Una vez que tenga su lista, se puede ordenar por UPC, peso o cualquiera de las otras columnas. O utilizar la barra de búsqueda para introducir un UPC o las palabras clave. También puede cambiar la vista de lo que funciona mejor para usted para encontrar lo que usted necesita. Gracias por estar con nosotros. Voy a estar de vuelta con más consejos para hacer Snacks2U aún más fácil. Hasta pronto en Consejos para Usted.